La alegría y Dios recompensará y al Señor multiplicará. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias por sus ofrendas, sus votos, sus diezmas que usted da para Dios. Dios tiene para usted la recompensa. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cegarlo. Ofrendar, diezmar, es bueno porque lo vamos a cegar. Lo vamos a cosechar arriba eternamente. Es lo que dice la Biblia, hacer tesoros en el cielo, donde la polía no roye, el ladrón no roba. Gloria al Señor. Hacer tesoros en el cielo, es hacer tesoros en el cielo. Usted está sembrando, pero va a cosecharlo allá. Acá también porque Dios te va a bendecir el trabajo. Gloria al Señor. Te va a librar de la plaga. Aleluya. Y de las brujerías también. Porque muchos ya hacen brujería por su chacra, por su negocio. Tienen un negocio. Y no hay clientes porque el brujo trabajó. O alguien, el vecino por ahí fue donde el brujo para que no le lleguen clientes a usted. Pero a la otra persona le llega, tampoco no le llega. Porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Pero si usted comienza a llevar, comienza la gente a llegar. El que está sola le va a tener envidia. Le va a tener envidia. Pero Dios va a seguir obedeciéndolo. Como dice el salmita, en esa mesa delante, mis angustiadores. Que a mí me ven. Dios te va a bendecir. Y el angustiador se va a caer mirando envidioso ahí. Pero, ¿por qué? Porque no tiene a Dios. Usted ya tiene a Dios. Usted allí debe aprovechar y predicar. Dios me bendice porque ya conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y he ido a la iglesia para encontrar algo secha. Y de ahí se han abierto las puertas de mi negocio. Y nadie las puede cerrar. Que me ven. Y ya le está predicando a su vecino, a su vecina. Pero me tiene envidia. No importa que le tenga envidia. Usted hable, ¿no es verdad? A Jesús le tenía envidia y él predicaba. No que porque me tiene envidia no le voy a predicar. No, no, no. Que me ven. Ahora pasen los amados con los fotos de agradecimiento que Dios nos reveló. ¿Quiere hacer algún voto? Hágalo. Está enfermo, haga un voto por sanidad. Cuando usted recibe el milagro, otro ya trae. Ahora ya no, porque ya pedimos ofrendas. Otro ya lo trae. Y de paso se hace otro voto por otra cosa y le va a gustar. Porque usted va a recibir. Ahí está el problema. La gente trae votos, ¿por qué? ¿Por qué ha recibido? El voto se trae cuando se recibe. No cuando no se recibe. No se recibe y sigue orando. Y así yo te voy a mostrar por qué no recibes. Ya. Te va a decir, algo te va a decir. Lo hace yo. Pásen los amados con los votos. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. ¿Quiere una casa, un terreno, un carro? Hágase un voto. Va a sembrar su chacra, su arroz. Hágase un voto. Para que Dios le dé una buena cosecha. Si le da una buena cosecha, más que lo que le daba antes, usted trae. Si no le da, si le da igual, bueno, es cosa suya. Pero si le da una buena cosecha, traiga. Cuando comenzamos esta iglesia, hubo un hombre de Chepén, que sembraba arroz. 12 cuantos hectáreas serían, pero siempre cosechaba de 70, de 700 a 900 fanegas. Entonces, él hizo un voto de mil dólares para que le dé 100 fanegas. Señor, si tú me das 100 fanegas, había escrito en su voto, yo voy a llevar mil dólares. Y cuando cosechó, cosechó 1.400 fanegas. Y trajo 500 horas más. Y ahí le posee, doy 500 horas más porque Dios me ha dado 1.400. Ya no 900 ni 800, sino 1.400. Y él pidió mil. Con mil fanegas, él ofrecía mil dólares a la iglesia. Pero al cosechar, le dio 1.400 fanegas. ¿Es bueno hacer voto o no? Es la bendición de Dios, es la bendición de Dios. Porque usted se vuelve a Dios. Y Dios tiene poder para bendecirlo, gloria al Señor. Bendito serás en el campo, en la ciudad, donde pongas tu mano, ahí estará la bendición. Gloria al Señor. Vamos a orar por los votos. Hágase su voto. Dios se va de vieja, hágase su voto para que el Señor lo guarde. Yo cada vez que viajo a predicar el Evangelio, hago mi voto para que el Señor me guarde. Y el Señor me guarda, pero por esto que estoy aquí todavía, que me ven. Gloria al Señor. Aleluya, estaba en peligro de ladrones, en peligro de ríos crecidos, en peligro de que el carro se voltee, pero no se ha volteado nada. Y aquí estamos. Durante 31 años, ya vas a cumplir 31 años. Prepárense para el 15, 16 y 17, campaña por el 31 aniversario de la Isapena, donde está la cosecha. 15 y 16, aquí en la sede nacional, Chocica del Norte, para el Morante, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo. A las 7 de la mañana, viernes 15, sábado 16 de diciembre, y el domingo 17 de diciembre vamos a estar en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Gloria al Señor. Ahí el que llegue, ahí llegue temprano, porque a las 7 ya está totalmente repletito el Coliseo. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Aleluya. El día 12 hicimos de noviembre, campaña, pero qué maravillas, milagros increíbles. No pudimos tomar todos los que, porque ya me cansé. Cantidad de gente sanada, primero libertada. Los demonios se van gritando. Y después los milagros, venía la gente a dar su testimonio. Tremendos milagros. Y a su nombre, vamos ahora, levanta su mano para Dios, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, mi Dios, ten piedad, misericordia, bendice al Señor. Santifica los votos, Dios mío, santifica los votos que están en tu palabra. Bendice a cada uno, cada hermano, cada hermana. Aumenta la fe, Señor. Concede la bendición de su corazón. Unge tus votos, unge. Pasa tu sangre, Señor, y quema los diarios, Señor Jesús. Y reaprenda, demonios, reaprenda, bruja, y reaprenda, salga, demonios, salga, salga del nombre de Jesús. Amén, amén. Guarde sus obras, gloria al Señor. Guarde sus obras, gloria al Señor. Aleluya. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando con panderos y danzas, cantan alabanza, cantan alabanzas al rey. Amén. Gloración. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a poner de pie. Vamos a orar por sanidad. Los que están enfermos, si están atrás, atrás, si es posible, pasen más adelante. Pasen más adelante. Gloración. No se queden tan atrás. Aleluya. Todo, todo de pie. Ahorita vamos a expulsar demonios. Van a cerrar sus ojos y van a orar. No sabe orar, glorifica a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Señor Jesús, ten misericordia. Sáname porque estoy enfermo, Señor. Gloración. Y estoy enfermo por esto, dígale. Y ayúdame para no pecar. Gloración. Porque la enfermedad viene por el pecado. No es otra cosa. Es la disciplina del Señor para que no se pierda. El Señor dice que Él disciplina a todo el que recibe por hijo. Porque si no lo disciplina, se va a perder. El que no lo disciplina, el Señor, no es hijo, sino bastardo. Y esos bastardos hay cantidad. Hacen cosas terribles, asaltan, matan, secuestran. Y no les pasa nada. Porque no son hijos, pues. No soy hijo de Dios. No toda la humanidad es hijo de Dios. De cada tres, uno es hijo de Dios. Gloración. Y al Hijo lo disciplina, pues. Aunque todavía no le conozca, pero lo disciplina para que venga a Él. Dice el Señor, en su angustia me va a buscar. En su angustia se va a volver a mí. Gloración. Gloración. Hacía tus ojos. El Señor Jesucristo dice, ir por todo el mundo y predique el Evangelio. El que creyera y fiera bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Es lo que vamos a hacer ahorita. Echar fuera demonios. Ya sabe usted que los demonios son espíritus. Los demonios en sí están encarcelados en prisiones para el día del juicio. Pero los espíritus están acá. Los espíritus. Gloración. Y eso lo vamos a echar fuera. Que se regicen a su lugar. ¿Cuál es su lugar? El infierno. Por eso cuando es la persona que hay por tierra, es el demonio que sale, se va para abajo y le tira a la persona. Porque sale con violencia. Y la tira a la persona al piso. Lamentablemente. Pero no se golpea porque Dios es el que está operando. Y hay tantas hermanas que le ayudan a los hermanos que le reciben. Gloración. Pero si no habría quien le reciba, el Señor le libra. Yo cuando usted me convertí, yo oraba y a veces no habían colaboradoras. Al lado de la silla. Iba a caer la silla, pero no caía la silla. Algo pasaba y se caía al otro lado. ¿Quién le quiere hacer eso? Dios. Dios que envía a sus ángeles. El ángel le llegó a acampar a los que le temen y los defiende. ¿Quién vive? Vaya conociendo usted a Dios. Vamos a orar hacia tus ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestra enfermedad, nuestras dolencias y por tus llagas somos curados y sanados. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Salgan, espíritus inmundos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo. Los espíritus inmundos, salgan, salgan, salgan. En el nombre de Jesús, sal ahora, sal ahora. Libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor, libera, 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 Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, Señor, libera, Señor, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Quema a Jesús, quema a Jesús. Sal demonios, salga la enfermedad, salga la dolencia, salga toda la perturbación, salga la epilepsia, salga el cáncer, sal demonios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, los espíritus inmundos, salgan, 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 queman Jesús, queman Jesús, queman Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo los espíritus inmundos, salga ahora, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor libera Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo los demonios van saliendo, los espíritus y mundos salgan, salgan, salgan del nombre de Jesús, gloria a Dios ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios ¡Claro! ¡Quema Jesús! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Glor Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. aleluya, caiga por ti, sale gritando sale gritando, quema Jesús, sale ahora, sale ahora toda brujería, toda chiedad desaparezca en el nombre de Jesús gloria a Dios, van saliendo, van saliendo van saliendo los demonios, van saliendo gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor, libera Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, van saliendo, van saliendo van saliendo los demonios, van saliendo en el nombre de Jesús, salga ahora que hay por ti demonios, sal gritando quema Jesús, sal ahora gritando, 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 quémalo quémalo Jesús, al diablo, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera Señor Jesús, libera Señor libera Señor, libera Señor, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, quema Jesús quema Jesús, sal demonios, sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Sale gritando Satanás, gritando Quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Sale a Satanás Ollentes, el demonio comenzó a gritar Hoy día miércoles 22 de noviembre Se escuchen Ollentes, como el diablo grita en la iglesia pente con tal cosecha Porque no puede existir el poder de Dios Que terrible, violentos El Señor Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios Y el demonio está gritando Sal demonio Ay, 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 dice el demonio Que te pasa demonio Que te pasa 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 Estás descubierto Satanás Que tú eres un pobre diablo Jesús te derrotó en la cruz del Calvario Sal de enfermedad, dolencia, brujería Sal brujería Sal Cae por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Esto acontece, oyentes, hoy día, miércoles 22 de noviembre del 2023 Aquí en Chosica del Norte Gloria al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, Señor Libera, Señor Jesús Sal demonio Sal demonio Sal gritando Salga del hombre del Señor Jesús Desespérate, Satanás Tú estás derrotado Vete hasta los infiernos Y no vuelve más En el nombre del Señor Jesús Sal demonio Sal demonio Salga Salga en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor ¿Quién está viendo la gran liberación? Dígame Amén En la iglesia Apenas de agotar la iglesia Mire cómo caen las personas ¿Por qué caen? Porque el demonio se va para abajo Y el demonio es espíritu Ya Y la persona es carne Él se ha manifestado Mira esa mujer Con la mano en grasa Sí, porque Así ha trabajado el brujo Oye, brujos Sal de ese cuerpo Mira Mira cómo está la gente Y hay muchos que están con pantalón Porque El demonio ha entrado por el pecado El pantalón Tenga cuidado con el pantalón Ollente, mujer El pantalón es para mujer El diablo te ha engañado La vida dice que el diablo Engaña a todas las naciones Por eso que todas las naciones La mujer usa pantalón Si la mujer no es hombre Dios ha hecho al hombre Le sacó la costilla Y hizo una mujer Pero la vida dice En Eterninomio 22 Yo sigo que la mujer Se debe vestir como mujer Y no como hombre Porque no es hombre Miren Y el diablo como grita Dóra sea ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quémalo, Señor Jesús Quémalo, Jesús Miren Tiene diferentes naciones Porque son diferentes demonios Diferentes brujos Que trabajaron Ay, ay, ay Dice el diablo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que gritas? Es el diablo El que está gritando Por su boca No es la mujer Por si acaso La mujer está inerta Ay, mira Y hay una niña También ha caído La niña, ¿no? Una niña Y la niña También con pantalón Un niño también ¿Quién eres tú Que ya no puedes? ¿Quién eres tú? Paz, claro ¿Y qué te está pasando? El diablo no quiere dejar Esa mujer Y el Señor Lo está quemando El diablo es terco Como la mula Necio Aleluya La vida dice Que al necio Que lo maje Un pisón de trigo No se aparta De la cena El diablo sabe Que lo sacamos Gritando Pero se mete Se vuelve a meter ¿Y por qué se vuelve a meter? Porque la persona La hace pecar Si no peca No hay problema No se va a meter Vamos a ver Para que se levante Gloria al Señor Oremos Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Libera al Señor Gracias por la digresión Libera al Señor Totalmente Quémalo al diablo Quema toda brujería Quema toda hechicería En el nombre de Jesús Hasta el Seol Satanás Te mando Te echo fuera Sal demonio Sal demonio Sal el Espíritu del Mundo Sal en el nombre de Jesús Salga ahora Salga toda fuerza Malina En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor Abra sus ojos Levántese Abra sus ojos Levántese Levántese Levántate Levántate Gloria al Señor Libre 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 Que hizo el Señor Para alabarle Que me hizo el Señor Libre Todos, todos Libre Libre Sal demonio Salga en el nombre de Jesús Libre me hizo el Señor El que te hace libre Se llama Jesucristo Ya Está aquí en Espíritu y en verdad Dios es Espíritu Santo Y los que le adoran En Espíritu y en verdad Es necesario Que le adoremos Amén Gloria al Señor Aleluya Dios es Espíritu Jesús está en Espíritu Jesús Resucitó Está sentado A la diestra de los padres Que va a venir Sí Aquí va a venir Arrebatar su iglesia Y después de siete años De arrebatar la iglesia Va a venir con su iglesia Que fue arrebatada A Sion A Jerusalén A reinar Por mil años Y a reinar Con Israel Ya no naciones gentiles Porque las naciones gentiles Van a ser Con un terremoto mundial Desaparecidas Por causa del pecado Dios va a arraer El pecado de la tierra Gloria al Señor Entonces ya no va a haber gentiles Sino solamente judíos Y Jesús le va a dar la oportunidad A los judíos Ahora es la oportunidad A los gentiles Hasta que Jesús Venga a arrebatar su iglesia Y Él está pronto a venir ¿Quién vive? Pero antes va a sacar A los hechiceros De esta tierra Si se arrepiente Gloria al Señor No se arrepiente Va a morir Antes que venga Jesús Va a morir Porque Jesús Va a sacar la paja Primero va a sacar La paja Después va a sacar El trigo ¿Y para qué va a sacar La paja? Para que el trigo Se prepare Para la cosecha Amén Dios va a cegar La tierra Dice la Biblia ¿Quién vive? Cristo vino a sembrar La palabra de Dios Y Él va a cosechar Lo que sembró Y Él sigue sembrando A través de sus discípulos Gloria al Señor ¿Quién vive? Usted sea un sembrador También Conviértase el Evangelio Bautice Si no está bautizado Y comienza a sembrar Esta palabra Y le va a ir bien Va a ser bienaventurado Glor al Señor Bienaventurado Aquel siervo Que cuando su Señor Le venga Le haya haciendo así ¿Qué haciendo así? Hablando de Él Los sabios Instruirán Al pueblo Dice la Biblia En los tiempos finales ¿Quién vive? Vamos ahora Para que el Señor Confíbe su milagro Levanta tus manos Si a tus ojos Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Glorias al Padre Y al Hijo del Espíritu Santo Bendice Señor Santifica Señor La reunión Bendice Señor Confirma la sanidad Dios mío Confirma mi milagro Diverta Señor Diverta el Señor Quémalo al diálogo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Y poder Regal el nombre Señor Jesús Confirma la sanidad Confirma Señor Envía la sanidad De la medicina En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pid Santo Amén y Amén Fuerza aplauso Para el Señor Jesús Gloria a Dios Aplausos Gracias